Hola muy buenos días tengan todos y espero hayan pasado buena navidad y pasen buen año nuevo. El día de hoy les traigo algo breve, espero les ayude en el cambio de la bomba, esta que vemos aquí, es el Ford Focus 2.3 es la versión del motor que trae cadena, es doble árbol de levas pero con cadena ok, 2.3, igual creo que hay en la generación 98-2005, es primera generación es este que vemos en la imagen este es el motor 2.3, es similar al 2.0 en ZTEK versión doble árbol de banda esta es la bomba que quite, como pueden apreciar aquí esta va por fuera y lleva, va en un círculo, va metido como una pulgada, como media pulgada por ahí tres cuartos de pulgada, entonces eso quiere decir que cuando ustedes quitan los tornillos lleva tres tornillos, como lo pueden ver aquí tres tornillos 10 originalmente, aunque hay mucha gente que le pone la misma cuerda pero en en tuerca 12 o tuerca de 13 milímetros, originalmente son 10, se ocupa la llave 10 o el dado 10 milímetros, viene en tres, solamente se sujeta al motor con tres tornillos 10 va de este lado, del lado del copiloto donde va la banda y a la hora de quitarlo es más o menos, es muy difícil, más cuando ya tiene mucho tiempo, porque como les digo va como media pulgada metido, entonces no sale tan fácilmente, está durísimo, lo palanquean y no sale tan fácilmente, bueno les voy a dar mi consejo aquí ya está instalado miren y va a ser breve, mi consejo es que quiten la bomba de la dirección para que tengan como poderle dar hacia afuera, van a tener que usar W40 porque está muy duro está esta bomba, esa es mi experiencia que está demasiado dura, me tocó, me tocó estarle palanqueando y no se movía nada, está demasiado dura por la manera como entra, entra, entra y sella, no es como la tradicional bomba que está sobre la tapa y ahora con palanquearlo sale esta, no, esta entra, entra como media pulgada o tres cuartos de pulgada, entonces mi sugerencia es esta, quitar quitarla la bomba de la dirección para quitarla, van a ocupar este kit que vemos aquí, porque atrás de la polea lleva un tornillo 10 que es muy difícil, no le entran ni llave ni dado, entonces van a ocupar este kit para quitar la polea, ya quitando la polea, obviamente le estoy hablando ya quitando lo que es la banda, lo que es el receptor del agua del refrigerante también hay que quitarlo, quitar el soporte del motor, obviamente hay que quitar eso, pues van a ocupar lo que son el rash extensión dado 15, dado 18, 17, para poder trabajar a gusto van a tener que quitar toda esa parte, y como les digo esta bomba de la dirección también yo la quite porque no me dejaba poder darle con un tubo aquí más o menos donde va la polea, de ahí con un tubo, le di más o menos fuerte, se empezó a despegar, luego le eché el W40 y luego de abajo también, tienen que darle de arriba y de abajo para que no vayan a dañar el motor, le echan afloja todo y le pegan de arriba, le pegan de abajo, le pegan de arriba y de abajo, hasta que llegue el momento que sale fácilmente, entonces ya para instalarse igual, nomas se da una cepillada, quitarle todo el sarro y se vuelve a instalar muy fácilmente, yo solo llevo a tres tornillos 10, y pues esa sería mi experiencia, espero les sirva y muchas gracias.